Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Bien, aquí estamos con el señor Joaquín de la Cruz, Tato, el cual prometimos cuando iniciamos el embellecimiento del letrero de bienvenida de Santana en la entrada de Lucas Díaz, que tenía años con una frutería acá, como pueden ver en las imágenes, no tenía las condiciones, el cual nosotros como comunidad de Santana le prometimos a Tato que le íbamos a hacer algo más bonito, algo que él se iba a sentir mejor y que sobre todas las cosas no se iba a mojar. Aquí le estamos haciendo entrega a usted, Tato, de esta casetica bonita, un embellecimiento acorde a lo que estamos haciendo aquí en la entrada de Lucas Díaz. En nombre de la comunidad de Santana, nosotros como ayuntamiento le estamos diciendo que siga trabajando hacia adelante, siga progresando. Nosotros como comunidad debemos de apoyar a los hombres trabajadores y que tengan sueños. De ahí Tato mantiene su familia y nosotros entendemos que gente así es que la comunidad debe de apoyar para que se siga buscando la vida dignamente. Siempre cuente con el ayuntamiento de Santana mientras nosotros estemos ahí. Así que muchas gracias y felicidades a trabajar. Primeramente le doy gracias a Dios y gracias a mi síndico Jason, que se hizo posible para hacerme esa caseta, para sustentar mi familia y mis hijos. Te doy muchísimas gracias Jason, te agradezco de corazón. Nunca me olvidaré de lo que tú has hecho en mí y en mi familia. Muchas gracias Jason. Pues le doy gracias a Jason porque en 17 años que tengo viviendo aquí, mi esposo y yo nos mojábamos. Cada vez que llovía se le mojaba la fruta. Han pasado varios síndicos por aquí y ninguno hubieran hecho esto posible como lo está haciendo Jason.